Hoy en día, América Latina es la región más violenta del mundo, el 34% de los homicidios intencionales del mundo se cometen en América Latina, 160.000 homicidios en el 2017 de 466.000 que hubo en el mundo y salvo cuatro países, cinco países, Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile, todo el resto de países de América Latina están por encima del promedio mundial de homicidios. Es una, es muy impactante este dato. Lo que yo quisiera fundamentalmente es lo siguiente. En los últimos años se ha venido hablando de las nuevas guerras a partir del libro de Mary Caldor, la profesora inglesa, que publicó en el año 1999 una obra muy debatida a nivel internacional, Las nuevas guerras, violencia organizada en la era global. Y tres años después el profesor Henfried Mülkler de Alemania publicó un libro que se llama Viejas y nuevas guerras, asimetría y privatización de la violencia en el año 2002. Y hay un debate en América Latina si lo que está ocurriendo en nuestro continente se debe inscribir en esta literatura en las nuevas guerras, que son posteriores a los conflictos interestatales, anticoloniales o revolucionarios, a ese tipo de violencias y que están afectando la seguridad del continente, o si por el contrario la experiencia de América Latina es muy diferente a lo que la nueva literatura denomina las nuevas guerras. Para muchos ciudadanos de América Latina, lo que están viviendo, lo que sienten, es que en este clima de violencia generalizado en muchas de nuestras naciones hay una especie de guerra civil diluida, de guerra extensa. Para poner un ejemplo, las Maras del Salvador, la Mara Salvatruche y la Mara Barrio 18, y sus dos facciones, los sureños y los revolucionarios, reúnen 60.000 miembros. La guerrilla más importante de América Latina, las FARC de Colombia, llegó a tener 22.000 miembros y se extiende a México, a Centroamérica, a España, al sur de Italia, a los Estados Unidos. Es decir, ya superó de ser una pandilla de barrio para convertirse en una multinacional extendida en muchas regiones, y eso ocurre igualmente con otro tipo de organizaciones de América Latina. Entonces, la pregunta que yo quisiera discutir con ustedes es, ¿inscribimos este fenómeno en la literatura de las nuevas guerras o se trata de un fenómeno distinto que requiere un tratamiento especial? Como ustedes saben, los autores que trabajan sobre las nuevas guerras plantean que son cinco los rasgos característicos de estas nuevas guerras posteriores a la Guerra Fría. En primer término, como sostiene Mary Caldor, las nuevas guerras son las contiendas de la era de la globalización y, por tanto, la revolución tecnológica actual. Los actores armados, criminales, pero también los movimientos radicales, islámicos u otros grupos terroristas internacionales utilizan a su favor la globalización, es decir, el sistema financiero internacional y sus flujos monetarios, tanto legales como ilegales, el blanqueo de capitales, los paraísos fiscales, la mundialización de las comunicaciones, de las redes sociales, del transporte, la proliferación de armas ligeras en el mundo. Sería imposible que hace 40, 50 años existiera algo similar a Al-Qaeda con grupos armados repartidos en 40 países si no hubiese sido por las características de la globalización en los últimos años. Un segundo rasgo de las nuevas guerras es que se trata de conflictos internos, pero que han sufrido un proceso de regionalización. Los conflictos interestatales son ya muy escasos y esta transfrontalización de los conflictos se está afectando en la seguridad de los países vecinos. Es el caso de cómo el conflicto con la criminalidad organizada de Colombia afecta a todos nuestros vecinos. Un tercer rasgo de estos conflictos es que hay una multiplicidad enorme de actores armados. Se trata no de un enfrentamiento entre dos actores, la guerrilla, el Estado, como podían ser los conflictos revolucionarios, sino una multiplicidad de actores estatales y no estatales, guerrillas, firmas privadas, mercenarios, señores de la guerra, paramilitares, redes criminales, que hacen que sean conflictos enormemente asimétricos, pero al mismo tiempo con una pluralidad de actores. La tercera característica de estos conflictos, la cuarta característica, es que las solidaridades étnicas, religiosas, culturales, de proximidad, reemplazan las solidaridades ideológicas y los conflictos de carácter propiamente político. Y en el caso de América Latina, una multiplicidad de jóvenes encuentran una cierta arraigo e identidad en este tipo de organizaciones. Y una quinta característica es que estos actores construyen verdaderos mercados de violencia, ante todo mediante la depredación de recursos internos, ya sean legales o ilegales, ante todo ilegales, lo que conduce a una dura competencia por el control de estos recursos y a una privatización de la violencia. Generalmente, lo que está pasando en América Latina es que estas organizaciones buscan el control del territorio, sea urbano, sea rural, y el control de la población, y van segmentando los espacios con fronteras invisibles para el control de estos mercados de la violencia. El objetivo de estos nuevos actores armados, insisto, sean de cualquier tipo a nivel internacional, es que se benefician con la prolongación de la inseguridad y se benefician con el debilitamiento del Estado. Como yo les planteaba, el debate es si el fenómeno de la criminalidad organizada en América Latina que hoy está afectando la seguridad se puede escribir en esa literatura de las nuevas guerras, y aquí uno se encuentra que existen en el mercado estratégico, en el mercado que discute cómo enfrentar los fenómenos de violencia contemporánea después de la Guerra Fría, cuatro grandes corrientes de pensamiento. La primera corriente de pensamiento está representada por sectores muy conservadores de los Estados Unidos y otras regiones que están hablando fundamentalmente de la necesidad de elaborar una contrainsurgencia global. Bruce Hoffman, por ejemplo, profesor de la Universidad de Georgetown, está hablando de la necesidad de una guerra larga y de una contrainsurgencia global para enfrentar estos fenómenos de criminalidad contemporánea. Frente a esta reflexión de Bruce Hoffman ha ido surgiendo una nueva corriente de pensamiento en Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea, en Francia, en Inglaterra, que Mary Calder ha denominado la perestroica militar y que representa fundamentalmente el general David Petrauss en los Estados Unidos y otros serianalistas militares que están planteando que en estas nuevas guerras, en estas nuevas formas de conflictividad, ya no hay victorias decisivas por el carácter de conflictos asimétricos e híbridos con una multiplicidad de actores armados, ya no hay waterloos, ya no hay victorias decisivas y todos los conflictos armados se están empantanando. Se empantanó Afganistán, se empantanó Siria, Somalia, Libia, Yemen, Irak, hay un empantanamiento de todos los conflictos, ya no hay victorias decisivas, insisto, y por coincidente hay que cambiar completamente el concepto de victoria tradicional del pensamiento militar de Occidente, que era el aniquilamiento del adversario por una renovación del pensamiento militar donde victoria es igual a construcción de Estado y victoria es igual a construcción de un clima de paz que permita la superación de los conflictos. Y entonces el nuevo concepto de victoria en Occidente se basa en el concepto de construcción del Estado, de State Building, fundamentalmente mediante tres fases, intervención, estabilización y normalización que permitan superar esta multiplicidad de climas de violencia. Y hay una profunda renovación del pensamiento militar en Occidente después de los fracasos. Sabemos que incluso se está negociando con los tabliones en Afganistán como un método para poder cambiar la dinámica en este país. Una tercera corriente de pensamiento que representa Mary Calder y otros autores plantean que frente a esta violencia contemporánea, asimétrica e híbrida de los conflictos actuales, hay que poner el acento fundamentalmente en la seguridad humana. Es decir, para usar sus palabras, el fortalecimiento de las instituciones multilaterales capaces de desarrollar políticas de prevención de conflictos, disminuir la violencia y aumentar la capacidad de estabilización y reconstrucción de las naciones en guerra, así como un cambio profundo en las doctrinas militares con el objeto de adaptar las estrategias a las características y desafíos que conllevan las nuevas guerras, de acuerdo con sus palabras. Ya hay una cuarta corriente en el pensamiento estratégico a nivel internacional que se viene desarrollando fundamentalmente en América Latina, la OEA, después de la declaración de Bridgetown del año 2002, que se llama la seguridad multidimensional, que busca integrar las nociones de seguridad nacional con seguridad humana, y en palabras de la declaración de Bridgetown, un enfoque en las amenazas de seguridad en nuestro continente que son de naturaleza diversa y de alcance multidimensional, y los conceptos y enfoques tradicionales, tales como la seguridad nacional y la seguridad humana, deben ampliarse para abarcar tanto las amenazas tradicionales como las nuevas amenazas, lo cual conlleva incluir no solo los aspectos políticos, económicos, sociales, sanitarios y ambientales, sino igualmente militares. Entonces, digamos que en el mercado del debate estratégico a nivel internacional, tenemos dos enfoques, pensando en las nuevas guerras, el enfoque de la contrainsurgencia global y el enfoque de la perestroika militar, y dos enfoques que se basan mucho más en la idea, por lo menos de América Latina, que esos enfoques que piensan más en términos de guerra, que implican que las fuerzas militares se conviertan en un factor de seguridad interna, que pueden conllevar una respuesta inadecuada para las modalidades de los conflictos que están sufriendo América Latina, son inadecuados, y yo creo que lo que en América Latina crecientemente hay que pensar es en las otras dos miradas estratégicas basadas sea en la seguridad humana, sea en la seguridad multidimensional, y digamos lo que yo les quisiera plantear a ustedes es que me parece inadecuado que nosotros en América Latina miremos los tipos de violencia que nos están afectando en el enfoque de las nuevas guerras como se está imponiendo en las escuelas de seguridad de América Latina, me parece equivocado, me parece que en América Latina tenemos que construir una mirada de seguridad que se adapte a las características de la violencia que estamos sufriendo e insisto, poniendo mucho más en el acento en seguridad humana y seguridad multidimensional. Me parece que si nosotros en América Latina nos equivocamos y sacamos el ejército y definimos nuestros conflictos armados como nuevas guerras, vamos a reproducir la experiencia negativa de México bajo Calderón o vamos a reproducir las experiencias negativas del Salvador con la política súper dura contra las maras que lo único que hizo fue llenar las cárceles del Salvador de maristas, de miembros de las maras y que simplemente agravaron al máximo la seguridad regional. Creo que es el momento en América Latina de construir una mirada estratégica de seguridad adaptada a las especificidades de la violencia que está sufriendo el continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!